¡Él es Matías Rey! Matías, directamente desde Argentina, llegas a Sabadazo. Estás platicando con nosotros y nos dices que eres capaz de contactar a seres del más allá aquí en este programa. Sí, a ver, en estos días, se dice que cuando hay presencia de espíritus en un lugar, a través de una serie de ejercicios se puede llegar a manifestar. Yo no les puedo asegurar que haya, lo que puedo asegurar es que voy a intentar, que si hay, se manifiesten. Mañana es el Día de Muertos, se celebra el Día de Muertos, entonces los espíritus por lo general durante todo el año están en una parte, por así decirlo, alta. En estos días bajan. Y en este momento es donde nosotros podemos llegar a generar un vínculo y una conexión con ellos. ¿Sí? Ok. Aquí tenemos una cabina y me gustaría explicar por qué hay una cabina. Por lo general, cuando un espacio es muy grande como este foro, es muy difícil que se manifiesten. Entonces lo que hacemos es, representamos una pequeña habitación al menor espacio posible como se puede ver aquí. Ok. Vemos que tenemos una silla, una mesa con algunos elementos y un elemento muy clave es este que es una campana. ¿Por qué la campana? Porque ante mínima energía que haya, fíjense esto, yo apenas me muevo y ya se escucha y ya suena. Ok. Entonces con un mínimo movimiento ya la campana puede generar un ruido mayor y ahí es donde nosotros podemos entender que hay una conexión. Se está manifestando. Se está manifestando. Matías, elegiste a Cecilia para hacer esta práctica el día de hoy. En realidad ella tiene una personalidad bastante fuerte, ok, pero también tengo un cierto temor con ella y tiene que ver con esto. Cuando uno por lo general percibe una energía de un ser que viene del más allá, como el ser humano le tiene miedo a lo desconocido, inmediatamente reacciona y por lo general puede llegar hasta reaccionar violentamente. Ceci, a mí me gustaría que vos me ayudes en esta experiencia, vos vas a ingresar a esta cabina, pero antes yo te voy a inmovilizar. Esto en realidad lo hago, créeme, que lo hago por tu bien. ¿Por mi bien? Sí. Yo sé que... Por cualquier reacción que ya está hablando de algún tipo de posesión, Matías. ¿Perdón? ¿Estás hablando de un tipo de posesión o algo? Puedes llegar a pasar que al bajar, los espirios, tenerlos en... digo, esto que decís, es una de las formas en las cuales ellos se pueden llegar a manifestar, ok. Por favor, primero vamos a atarla así. ¿Tanto es necesario? Vas a estar bien, tranquila. Las vamos para precaucionar. Ok, vamos a poner ahí. Tú tranquila. Ok. Laura. Aquí vamos a estar contigo. Un poquito más fuerte. No, no tanto que me hace mal. ¡Alto! Ok. Silvia, por favor. Porque estoy amarrada, eh. Matías, ¿cómo podemos ayudarte? Vamos a inmovilizarle también las piernas, eh. Vamos a inmovilizarle las piernas. Eh... ¿La van a atar a la silla? Sí, vamos a... Sí, la van a atar a la silla. Atar... Es más... Vamos a atarle... Es más, si nos da la cuerda, vamos a atarla... Es necesario atarla. Vamos a atarla a la silla, vamos a atarla a la silla, vamos a atarla a la silla. Ya me estoy poniendo nerviosa. Ay, nosotras también. Muy bien. Tranquila, eh, por favor, una más. Ok. Y una más. De esta manera, yo me aseguro que ella, ante cualquier presencia, ella no reaccione violentamente. Es más, tranquila, Ceci, tranquila. Acá lo que hicimos fue simplemente graficar como si fuera un cuarto, ok, una habitación, y vamos también a encapucharla. Simplemente esto para que es, si vos llegás a percibir algo, que no te asustes, eh, simplemente no te asustes. Disfruta del momento, eh. Tranquila. Esto es algo que nunca se ha visto en un programa de televisión. Matías Reis. Por primera vez. Por primera vez viene a presentarlo aquí en Sabadazo. Ay, Dios mío. Por favor, permiso. Sí. Permiso. Yo lo que voy a pedir es que si hay presencia de seres del más allá, que se manifiesten en el foro. Ay, Dios. Tranquilos. Se movió la campana. Tranquilos. Matías, yo escuché la campana. Escuchaste una campana, ¿no? ¿Escucharon la campana? Sí, todos la escucharon. Vamos a hacerlo una vez más. Ella está atada. Ella está completamente atada. Ella está encapuchada, atada de pies y de manos. Sí. Si hay presencia de seres del más allá, que se manifiesten en este momento, por favor. Por favor. Se salió. Se fue. Está saliendo. No, 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 no. No hay forma de que... No hay forma... Está atada ella. Mati. Tranquila. ¿Estás bien? ¿Sentiste algo? Hay alguien que está tocando la campana y no sé si son ustedes. No somos nosotros. No. No somos nosotros. Matías, tengo que decir esto. Sí. Es imposible que alguien entre a este cuadro porque está tapado completamente. El público está atrás. Está atrás. El público no miente. No hay nadie que pueda entrar por atrás. Absolutamente nadie. Es más, tranquila, vamos a hacer una... Yo me voy a jugar, me voy a ir un poco más allá. No les aseguro que esto salga. No se los puedo asegurar. Vamos a intentar que esto ocurra, pero con la cortina abierta. Vamos a intentar que suene la campana, pero con la cortina abierta. Ok. Necesito mucha concentración, simplemente es pura concentración. Es más, por lo general el cristal lo que hace siempre... Pudimos probar con ella, donde colocó el nombre de su abuela. Era tu abuela, ¿no? Es que aparte sí es mi abuela. Ok. Ella escribió el nombre de su abuela y apareció en esta copa. En la copa. Laura, ¿no fue ninguno de ustedes? No, no sé si, tranquila. Laura sabe que mi abuela yo la quiero mucho y sé que ella siempre está conmigo. Sí, sí. Deme la mano. Vamos a esperar que suene la campana. Si hay presencia de seres que se manifiesten. Tranquilos. Una campana que puede sonar en cualquier momento. Desafío a los seres del más allá que se manifiesten. ¡Ay, no es mi tindura! Quítala, quítala, quítala. Ceci, ¿estás bien? Estás bien, aquí estás con nosotros, tú tranquila. ¿Tranquila, estás bien? Tranquila, tranquila, estás bien, estás bien. Tenemos que decir, Matías, ven por favor, porque necesitamos que nos expliques. Como ustedes vieron, la copa estaba ahí. Sí, el nombre de la abuela de Cecilia lo había puesto en la copa. Sí. Estábamos pidiendo que se manifestara un espíritu. Fíjense esto, la copa explota cuando yo desafío. Yo siempre pedí que se manifiesten y cuando ocurrió la explosión fue cuando yo dije, desafío que si hay se manifiesten. Yo esperaba el sonar de la campana. Ustedes han sido testigos de esto. La campana sonó, la copa explotó, Matías desafió al espíritu y esto lo vieron aquí en sábado. Por primera vez en la televisión. Por primera vez en la televisión. ¡Wow! En este momento vamos a ver la repetición de cuando explota la copa por la presencia de un espíritu. ¡Oh, bueno! Increíble. Yo sí lo sentí. Matías, tenemos que cerrar esto, no puede quedarse así. Matías. Sí. No, quedé completamente, completamente ido. Sí, pero confiamos en ti. Sí, sí, sí. Nada, lo importante es que en realidad ustedes, digo, traten que esto no lo... Yo iba a proponer que esto lo puedan hacer en sus casas, pero me preferiría que no. No, no, no. Que no intenten hacerlo en sus casas, pero sí es importante que sepan que siempre el ruido de una campana es la mejor forma para que cuando están en la parte lineal de abajo se manifiestan. Matías, nos dejas sin habla. En las redes sociales pueden estar al tanto de las presentaciones de Matías Reis, que nos acompañó el día de hoy aquí en Chabadazo. Gracias, Matías. Gracias. Pero a ver, explícame cómo. ¿Cómo puedes hacer eso? Mira esto. Aquí hay una caja, ¿ok? Que está colgada a una altura, de la cual es imposible acceder a ella. No, pues sí me cae, pero ahora sí la echamos una... Bien. Laura, ¿tienes tu celular? Sí.